¡Suscríbete al canal! Por favor, ayúdanos, diles. Bienvenido. Gracias, Andréita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y qué rico estar con ustedes hoy, porque esto es lo que hay que apoyar. Yo siempre he dicho que para el mundo entero somos desconocidos. Al ser humano, que usted le dan su mano, su cariño, su apoyo, su guía. Ustedes son su universo, ustedes son su mundo. Así es, y nada más y nada menos, hace poco papá Jaime pasó por un accidente, tuvo que atravesar una situación de discapacidad durante tres años prácticamente, una rehabilitación con mucha disciplina, que hoy te tiene bien, pero que fue bastante compleja. Recordémosle rápidamente a todos los que nos están acompañando aquí en el escenario, a los que nos están viendo, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, venía volando parapente y por esquivar una cuerda de alta tensión, pirata, me clavé de cabeza en un palo. Quedé ahorcado, colgado del árbol. Si tú tocas acá, mira, toca acá. ¿Seguro? Me da pena, pero... Se subió. Todo esto se subió. Quedó así. Que tuve aneurisma cerebral, derrame epidural, sin gusto, sin tacto, sin olfato, sin sensibilidad, con Alzheimer y en silla de ruedas. Pero yo pienso, y siempre a todos los que hoy nos están escuchando, siempre hay que decir no por qué, sino para qué. ¿Qué hay que aprender? ¿Y qué aprendiste de todo eso? ¿Y qué hay que aprender? Que tenemos que dejar que las cosas fluyan. Cuando tú te concentras en lo negativo, en la enfermedad, en la crisis, en el problema que tienes, en el sufrimiento, en la pobreza, en la escasez... Eso es lo que atraes. Es lo que atraes directamente a tu vida. Por eso es tan importante algo que nunca se menciona, la gratitud. Cuando tú experimentas gratitud, valoras y aprecias lo que Dios y la vida te da, eso que agradeces lo atraes a tu vida. Cuando tú te quejas, criticas, calumnias, también lo atraes a tu vida y ese es el malestar. Tú puedes elegir el amor, el miedo. Eliges el amor, estás en gratitud, puedes crear, innovar. No importa que tú hoy estés acostado en una cama, tirado arrastrándote por el piso. Que tengas vida, que puedas respirar. Agradece eso, porque eres un espíritu dentro de un cuerpo en una experiencia humana. Cuando tú te conectas con esa esencia divina que está en tu corazón, todo, absolutamente todo, se transforma. Decíamos ayer cuando estábamos justamente saludando a las 10 de la noche que empezó esta Teletón, que lo que queríamos en esta jornada era invitar a demostrar gratitud a través de la ayuda a las demás. Estamos agradecidos por todo lo que tenemos, por lo afortunados que somos. Y una manera de decir gracias a la vida, como dice la canción que nos ha dado tanto, es ayudando al otro, al que sí está pasando por un momento complejo, difícil, o un poco más difícil que el nuestro, porque al final todos tenemos nuestros momentos difíciles en esta vida. Pero poniendo como ejemplo ese momento en el que pudiste convivir con tu propia discapacidad a raíz de ese accidente, incluso una persona tan positiva que irradia eso permanentemente, es que solo con verte la sonrisa de lado a lado ya lo contagias, también pasa por momentos en los que debes sobreponerse y decir, ¡ay, me estoy rindiendo, pero voy a seguir para adelante! ¿Te sucedió? ¿Cómo sales de ese momento? Lo primero que tú tienes que hacer es aprender a observar los pensamientos. Tú tienes 75 mil pensamientos por día, repetitivos, inconscientes, y la mayoría son negativos si estás estresada. Entonces, la idea es aprender a reemplazar o observar esos pensamientos negativos y reemplazarlos por positivos o ignorarlos. Cuando tú concentras tu energía acá en lo que quieres ser, instantáneamente se desenergetiza el poder del pensamiento negativo y empiezas a atraer eso hacia tu vida. ¿Y eso hacías? ¿Reemplazabas esos momentos de...? Todo el tiempo. ¿Y me concentraba en qué? En lo que quería hacer, en las poquiticas cosas que podía hacer y las agradecía. Yo, por ejemplo, me quería ir a comer unos langostinos bien ricos o una hamburguesa, entonces yo la visualizaba, salivaba y me la comía, pero no sentía nada. Me metía al jacuzzi y no sentía el calor, pero lo disfrutaba. O sea, yo seguí disfrutando de todo lo que veía y eso fue lo que más me ayudó, la apreciación y el estar totalmente conectado. Siempre cuando tú tienes un problema, Dios, el universo, la vida, te da las herramientas para que salgan. Pero desafortunadamente muchos enfermos, cuando están en posición bien salvaje, ¿a qué hacen? Manipulan, extorsionan y hacen sentir miserable a sus padres, a su pareja, a sus seres queridos. Y eso que empiezan a manipular también lo empiezan a atraer. ¿Por qué es tan importante? No concentrarse en lo negativo, sino en lo positivo. No en lo que pasó, sino en lo que quiere ser. Todos, Andreita, nos equivocamos, todos nos caemos, todos nos enfermamos. ¿Qué es lo importante? Que te levantes, que no te quedes encareñar con el piso, dándole besitos y abrazos, te levantas, aprendes de la caída, que esa es la verdadera sabiduría, y con fe, pasión y amor vas hacia tu sueño. Hay que luchar por esos sueños, no importa cómo estés. Y nosotros eso es lo que justamente estamos haciendo en esta jornada, papá Jaime, luchando por un sueño que tenemos. El sueño es superar esa meta que vemos allá arribita, esos 10.298 millones de pesos. Tenemos todavía tiempo, pero no tenemos mucho, y por eso es tan importante esta visita aquí en el set de la Teletón, porque necesitamos que tú nos apoyes con esa motivación para quienes aún no han experimentado lo que se siente el servir al otro. En tu caso, has impactado una comunidad gigantesca de jóvenes y de niños que ha rescatado en las calles, población vulnerable. En este caso, la Teletón trabaja también por esa población vulnerable, pero en condición de discapacidad. ¿Qué le podemos decir a esa persona que aún no sabe lo que se siente servir para que se anime, para que lo haga? Y por hoy, en estas 27 horas, que ya, bueno, faltan muchas menos, pero por hoy esa ayuda y ese servir se enfoque en esta causa, en la Teletón. Una de las cosas más importantes a todos los que hoy nos escuchan, y es, y yo lo he vivido y lo he experimentado en todas las formas, cuando tú das sin expectativa, cuando tú eres grato con lo que la vida te da, cuando tú ayudas a este proyecto tan espectacular, a este sueño de Teletón, estás ayudando y estás haciendo qué? Siendo parte de la solución. Y cuando tú das sin expectativa, ¿qué pasa a nivel cerebral? Porque es lo que yo más trabajo, la depresión, el estrés, la ansiedad. A nivel cerebral, cuando tú estás dando, empiezas a liberar serotonina y dopamina, y la depresión empieza a desaparecer. Le da sentido, le da significado a tu vida, y tú dices, ¿cómo me siento de bien? Que no llegue el momento, el final de tu vida, y ponga un epitafio en la tumba que dice, aquí yacenn.com, que nunca hizo nada por nadie. Hay que dejar un legado. Y los que tienen hoy la capacidad de vincularse a este gran sueño, les garantizo que lo que están haciendo es algo maravilloso, pero después se les devuelve, porque van a sentir gratitud, alegría, significado a su vida, porque pueden ver cómo una persona en condiciones infrahumanas, discapacitada y sufriendo, vuelve a vivir, vuelve a soñar y la vida cambia. Tú lo has dicho, hay que hacer algo por alguien, y ese algo en estas 27 horas es donar para lograr esa meta hoy en la Teletón. ¿Por qué será que muchas veces somos indiferentes? No hablo simplemente de la causa Teletón, de cualquier causa, o sea, porque a veces nos quedamos así como estáticos, como que la vida y los problemas de los demás nos pasan por el lado, y nosotros, eso no es conmigo, eso tampoco, eso tampoco, y yo sigo así enfocado en mi vida y ya, sin importar el resto. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué a veces necesitamos de pronto remesones tan fuertes para caer en cuenta que debemos ayudar? Porque eso se llama la inconsciencia social, estamos dormidos, a veces no sentimos el dolor del ser humano, no vemos todo lo que nosotros podemos hacer. Mire, una palabra que tú le digas a alguien, tú le dices a alguien que está sufriendo, busca la fuerza que está en tu corazón, conéctate, ni tus peores enemigos te pueden hacerte a ti tanto daño como tus propios pensamientos. Abre tus alas y vuela. Y esa palabra puede cambiar una vida. Una palabra. Entonces, la ayuda arranca ahí, en el apoyo, en la palabra, en ese dinero que tú das a este gran sueño. Cuando ustedes empiezan a dar, se sienten parte de la solución, no ignorando una situación, porque mañana tú puedes estar ahí. Mira, yo nunca pensé que yo me fuera a accidentar, nunca. Y un día estaba discapacitado con ese aneurisma cerebral, nadie a un peso por mí. ¿Y qué me salvó? Todo lo que yo había hecho por los demás se devolvió. Las cirugías gratis, las medicinas gratis, las operaciones gratis. Todo el mundo era ayudando. Toda la gente estaba sintiendo lo mismo. Porque cuando tú das, recibes. Pero no hay que dar esperando recibir, porque eso es un préstamo. Hay que dar sin expectativa. Y eso es lo que hace que tu corazón, tu cuarto cerebro se regocije de gozo, de alegría y de dicha, y empieza a ser un milagro. Que además de darle sentido y significado a tu vida, empieza la amígdala cerebral a inhibir el cortisol y la adrenalina. El sistema inmunológico se levanta y empiezas a liberar serotonina y vas a sentir gran felicidad, dicha y gozo. Pues muchas gracias, papá Jaime, por esas palabras. Y eso es lo que queremos que ustedes experimenten. Además, en esta jornada Teletón, el gozo de ayudar a los demás. En este caso, el gozo, la dicha infinita de poder por 27 horas aportar, donar, ayudar a la Teletón, que a su vez apoya a todas las familias que tienen personas con discapacidad física o motora. En este momento, por ejemplo, pueden estar allí ustedes, si están en su casa, seguramente si nos están viendo por este medio, tienen cerca un computador, un celular, pueden ingresar a la página de Teletón, si son colombianos en el exterior, igualmente. Es una forma simple de lograr esa donación y dar ese aporte. www.teletón.org.co Papá Jaime, mil gracias por esta visita. Cómo nos cae de bien, cómo nos reconforta. Ay, nos deja así, como con un halo de tranquilidad. Muchísimas gracias, papá Jaime, mil gracias. Qué rico, Andreita. Y a todos los que nos escuchan, no se les olvide, den lo mejor de ustedes. Ustedes han venido a este mundo, es amar, perdonar, servir y apoyar a Teletón. Bien, así se habla, papá Jaime, hoy en nuestra Teletón 2017. Y volvemos con la Bailatón para subir el voltaje aquí en este escenario. Gracias por ver el video.